el personaje en algún momento, lo que quiere, lo que le interesa, lo que le fascina, lo que le obsesiona es el poder ese de las trinébulas, el lado bestial, el lado fatídico, el lado fatal, el lado tremendo el fatum que llevan los otros dos personajes, es decir, el personaje de Gloria Graham que para mí parece fundamental, yo creo que la película solo se puede ver a través de la mirada de Gloria Graham que miente y miente relativamente, porque yo creo que en el fondo ella lo que busca es un hombre decente, dice y en el que poder refugiarse, y luego en realidad, como dice al final, como dice varias veces claramente está enamorada del personaje de Gloria Graham, el personaje que hace Gloria Graham digo, sí, del personaje, y yo creo que eso es lo que me le interesa y lo que me parece muy interesante, yo creo que es una de las obras muestras, quizá si me dieras a elegir las películas que yo creo que fislan en los años 50 desde Rancho Notorious, la encubridora, hasta la última película que realiza en los 50 más allá de la duda más allá de la duda yo creo que yo, si me dejáis, si me dejaran elegir, yo elegiría esta película precisamente por su sobredad y porque veo los dos intereses fundamentales que tiene Fislan siempre la vida cotidiana, la vida normal cómo la vida cotidiana, cómo la vida normal, que va a describir a través de la familia, de la chica joven cómo la vida normal, cotidiana, la felicidad, el encuentro con lo posible puede ser destruido por los fantasmas, en realidad, por esa bestia humana que llevamos renta no, no, estoy absolutamente de acuerdo contigo, además es verdad esa vida cotidiana que también la sacaban los sobornados aquel matrimonio, preparando la cena con la niña, tal y es cómo va entrando la tiniebla, la penumbra, poco a poco y lo va liquidando señor Porto, don Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches debe ser muy difícil adaptar, tú que eres además también guionista, adaptar a Zola, ¿no? aunque ya estuviera adaptado sí, lo que pasa que creo que esta es una adaptación, digamos, magistral hay una cosa que hoy nos, en el tiempo que se hace la película no se admitiría como responsable de un tren a un maquinista borracho, a un maquinista loco es decir, hoy están sometidos a una serie de controles de todo tipo, ¿no? porque llevan, digamos, la vida de los demás en sus manos a mí me parece que es una adaptación magistral creo que es una de las películas más esenciales, más austeras de Frislang que me parece que eso observa implacablemente a unos tipos y empieza eso, una vida cotidiana de alguien que, bueno, ha hecho algo tan excepcional como estar tres años y seis semanas en la guerra de Corea que de alguna manera adivinamos la vida que le espera que es casarse con la hija de su compañero de trabajo que está enamorada de él desde niña y de pronto, bueno, pues el azar en este caso el destino pues lo pone en relación con esta mujer que necesita distraerlo para que el marido no sea reconocido después de cometer un crimen por cierto que por elipsis que a mí me parece que es una de las grandes virtudes de Frislang yo recuerdo que cuando vi Deseos Humanos en su momento había visto todas sus películas norteamericanas y no había visto las películas alemanas en el año 62 en el cine Magmaón tan querido y tan recordado para tantos sí recuerdo que vi Una mujer en la luna y M. el vampiro de Dusseldorf me gustaría decir una cosa de una mujer en la luna que es una anécdota muy bonita que bueno, sabemos muchos pero conviene recordarla que en el rodaje que es una película muda en el momento del despegue el actor empieza a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5 y dice, corten dice, vamos a cambiarlo dice, no tiene ninguna emoción todo el mundo sabe que detrás del 1 viene el 2 y después del 2 viene el 3 dice, sí, claro dice, ¿por qué no lo dices al revés? 10, 9, 8 y dice, eso también lo sabe la gente dice, pero lo sabe menos y esto que se llama la cuenta atrás determina que en este momento cada vez que se manda al espacio una nave espacial se cuente como en una mujer en la luna bueno, yo recuerdo que cuando vi El vampiro de Dusseldorf que para mí era una película mítica que no había visto pero que me contaba mi padre como una revelación me quedé absolutamente fascinado nos reunimos los que habíamos visto la película y me preguntaron qué era lo que más me gustaba y es algo que, digamos te incumbe a mí lo que más me gusta es una innovación de un auténtico genio del cine es una película que está en los primeros bajidos del cine sonoro y resulta que bueno que hasta ese momento los asesinos van dejando pistas visuales en el cine y de pronto Frisland debe pensar ahora el cine sonoro mi asesino mi asesino no puede hacer como los asesinos del cine muy bueno ir dejando pistas visuales pistas gráficas va a dejar una pista sonora una pista sonora que tú has utilizado muy bien como cabecera de tu serie ¿no? cuando se pone en trance criminal tararea la danza del rey de la montaña el pirguín número uno y hay un ciego que relaciona con otro crimen me parece una idea absolutamente genial en su sencillez ¿no? es la invención de la rueda y después también en el vampiro de Urseldorf están en Fárfara esas maravillosas elipsis que a la hora de evaluar lo que tiene que contar muchas veces lo que es capital lo que es decisivo desde el punto de vista narrativo elige no contarlo elige contarlo por elipsis el crimen no lo vemos pero de alguna manera antes hemos visto esa navaja que es el arma del crimen con la que está descabezando acerillas ¿no? a la que dedica un primer plano recuerdo que digamos es probablemente yo creo que es el mejor crimen que no he visto en el cine que no he visto en el cine el de M el vampiro de Urseldorf una plaza hecha en el plató que determina ese aire expresionista sonambúlico de sueño de mal sueño de pesadilla que tienen todas las películas de Frislang que te quieres despertar como cuando tienes un sueño que te quieres despertar ¿no? dices menos mal que es un sueño bueno es el mejor crimen que no he visto jamás ¿no? es la hora incierta del atardecer una plaza que está hecha en el plató todos los niños acompañados de algún familiar que han ido al colegio porque el asesino múltiple está suelto y de pronto vemos a una niña sola una niña rubita con unas trenzas disparadas que va a comprar a un globo al globero de la esquina y entonces de pronto cambia el plano y vemos acechando al criminal a Peter Lorre con esos ojos de batracio en trance viéndola en el reflejo es decir es una imagen virtual de la vitrina de un establecimiento que por cierto no es un establecimiento cualquiera para Frislang es una ferretería con una serie de cuchillos alineados con esa marca de los monigotes del acero alemán entonces vemos los cuchillos la niña y a él se corta un exterior de estrarradio suburbial de amanecer turbio y de pronto vemos el globo enredado en los hilos de los cables de la luz no hemos visto el crimen pero es mucho peor que es aterrador porque para entender lo que ha pasado tenemos que imaginarlo malgrenú porque no queremos imaginarnos semejante horror bueno me parece de una sabiduría extraordinaria y todo esto después está en por lo menos una decena de obras maestras entre las cuales está esta que es un ejemplo eso de absoluta sobriedad de miradas hay más miradas que palabras y eso que las palabras son muy importantes y están muy bien escritos los diálogos muy bien muchas gracias no es que es verdad además es muy bonito como lo has contado porque estábamos todos visualizando el vampiro de Dusseldorf y está bien esto lo tiene toda esta película y como decía Miguel Rubio el personaje clave es Gloria Graham tiene toda esa confusión de las mujeres en el mundo masculino de las películas de Freakland que más que mujeres fatales yo diría que son como víctimas de las estrategias de los hombres de su pereza y de su egoísmo y en esta película está muy clara que esta chica es una víctima de esas estrategias de los hombres la película es maravillosa además como decía Jiménez Rico es una película de trenes las películas de trenes son maravillosas en el cine existe la ventanilla de cámara que es por donde mira el cameraman el operador aquí existe la ventanilla de los trenes la cualidad tren y cine es perfecta y en esta película yo creo que lo lleva al último límite Freakland desde que empieza la película estamos viajando pero viajando físicamente con un tren y viajando anímicamente en una película es una verdadera maravilla con un enorme respeto a la obra de Zola donde él ha contado una historia de desdicha una historia nocturna una historia de penumbra y una historia de las que no se olvidan porque la fuerza de sus imágenes son tremendas y demoledoras con todos ustedes deseos humanos de Freakland